Tanto tiempo, ¿cómo están todos? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Háganos un anticipo si se puede. Vamos a hacer un anticipo cortito. Vamos a hablar de las libretas que tienen que presentar. Recuerden que el vencimiento de las libretas va a ser este día viernes. O sea que todos tenemos hasta el día viernes para presentar las libretas. Si no lo hiciste, te tenés que llegar a ANSES sin turno. Te voy a especificar cuál es el formulario y qué es lo que tenés que cargar. Igualmente vamos a tocar un poquito el tema del DNU y de los rumrum que vienen ahora con respecto a las nuevas leyes de movilidad y lo que se estaría proyectando para los jubilados el año que viene. ¿Qué rumrum hay? Mira, te voy contando. Están hablando mucho del tema de la ley de movilidad. ¿Cuál es la idea en torno a la ley de movilidad? Es modificar la ley de movilidad. ¿Saben qué es la movilidad? Es la posibilidad que ustedes tienen de cobrar cada tres meses un poquito más. ¿Se acuerdan de esos aumentos que tenemos que normalmente el jubilado ordinario tiene un aumento entre el 23 y el 27% tuvo el último mes y el jubilado que tiene un régimen especial, por ejemplo el de luz y fuerza o el jubilado docente, tuvo un aumento un poquito más alto. Bueno, ¿cuál es la idea o qué es lo que se está hablando? Se está diciendo que se va a modificar la ley de movilidad para que el jubilado le gane a la inflación, que eso siempre fue propuesto así y que además de eso, además de hacer las modificaciones pertinentes, van a intentar regular el régimen y que sea solo una movilidad para todos. ¿Sí? A ver, doctora, ayúdenos. Ya le estamos arrancando la columna con la doctora. Sí, 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 claro. Vamos con la doctora. Doctora, en el DNU o en el paquete de leyes que ahora se va a enviar al Congreso de la Nación, ¿está el tema jubilados? No, no nos están tocando los jubilados, nos están dejando en pendientes. Recordemos que este mes se vencen un montón de propuestas y planes que había dejado el gobierno de masa. Se vence el plan de alimentos del PAMI, o sea, los 15.000 pesos que estaban pagando en estos últimos tres meses. Se vence el bono de 55.000 pesos. Recordemos que por el último aumento el jubilado cobra 105.000. ¿Es esto? A ver, 105.000. Aparte de eso, vos estás cobrando el bono de 55.000, aparte estás cobrando el plan de alimento de 15.000. Entonces, el hecho de que todos tengamos esos vencimientos, hasta este día viernes, ah, el plan compres sin IVA, se van a vencer los créditos, todo eso se vence este viernes. Es un conglomerado. De cosas que dejó masa, pero que mi ley no nos está dando una respuesta, no nos está hablando los jubilados directamente. Doctora, usted sabe que somos todos jubilados. Es solo cuestión de tiempo. Sí. Es solo cuestión de tiempo. Pero somos todos jubilados. ¿Qué hay que decir? ¿Algún día nos jubilaré? Algún día todos nos tenemos que jubilar. Bueno, a ver. El tema es cuál es el sistema que vamos a tener. Mientras no te jubilen los sentimientos, seguimos. A ver, quiero que me explique cómo se pagaba en la época de Macri, digamos, el ajuste a los ingresos, cómo se pagaba, cada cuánto se aumentaba, cómo se hacía con Fernández y ahora qué va a pasar. Bien. En la época de Macri nosotros teníamos un aumento cada cuatrimestre. ¿Cada cuatro meses? Claro, se hacía cada cuatro meses. Ahora en la época de masa, bueno, que fue Alberto en realidad, fue cada tres meses. La actualización. Las actualizaciones. Y se basa en varios índices. Uno es el INDEX. O sea, son varios los índices que nos permiten a nosotros decir cuál va a ser la actualización trimestral que nos estábamos teniendo. Ahora el problema era que no quieren hacer ese tipo de actualizaciones, no quieren hablar respecto a las paritarias de las personas activas, porque mucho tiene que ver, por ejemplo, vamos al docente que es un tema en particular. El docente tiene una actualización en nivel nacional. ¿Sí? Al docente, en base a las paritarias a nivel nacional, se le hace una actualización en cuanto a la haber de jubilado. Entonces, si acá en Tucumán la paritaria daba un 40% y en Ushuaia daba un 10%, se hacía uno en promedio y se hacía un aumento. Ahora, lo que están diciendo es que no vamos a estar en base a las paritarias ni vamos a estar en base al INDEX, sino en base a una proyección de inflación y en base a eso le van a dar la posibilidad de cuánto van a ganar los jubilados, intentando de que el haber de jubilado no caiga. ¿Intentando? Intentando, pero vamos a lo que está pasando. Doctora, concretamente, ¿cuánto gana un jubilado hoy? Hoy un jubilado está ganando 105.000 pesos. Una vergüenza, una vergüenza. Una vergüenza, pero ¿qué pasó? Los bonos discrecionales nos daban 55.000, nos daban 15.000, entonces el jubilado decía bueno, yo gano 160, yo gano 170, o sea, yo llego a eso, este me han cobrado el aguinaldo. Entonces, todo eso hacía que... Disfraz, disfraz. Disfrazaba la situación y el jubilado entendía que ganaba un poquito más. El mes que viene, nos vamos para atrás. Pila, el mes que viene, como dicen en el norte, Suri. Sí. ¿Conocen Suri? Sí. El Ñandú de la Pampa. De la Pampa. Pero, entonces, ¿qué va a pasar con vos que sos jubilado? Bueno, presta atención, presten atención más que nada a la boleta de sueldo y a lo que realmente van a ganar. Y, como les digo, no hay ningún anuncio. Todavía no se sabe nada de los bonos. Estamos hablando de ingresos. No hablamos de salud. Ah. Ni hablemos. No hablemos de salud. Ni hablemos si tenemos un abuelo, un jubilado enfermo. ¿Y los abuelos que tienen las prepagas? Bueno. Bien. Porque muchos de ellos tienen las prepagas también y tienen un aumento del 40% el mes que viene. Seguro. Doctora, ya continuamos con... Bueno, le saludo nuevamente a la doctora. Ya nos saludamos acá en el piso. Pero pregunto y vamos a hablar de un tema muy importante como es la libreta de asignación universal. Sabemos que va a haber aumentos, según lo anunciado por el presidente, en algunas asignaciones. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta la gente que cobra la asignación universal y familiar por hijo? Bien. Hola, Pau, de nuevo. ¿Cómo están? Vamos a hablar entonces un poquito de las libretas. Lo que sí anunció otra vez nuestro ministro Caputo, ¿sí? Anunció la medida que va a haber una actualización del 100% en las asignaciones universales y un 50% en lo que es tarjeta alimentar. ¿Qué es lo que vos necesitas para cobrar, ¿sí? Lo retenido durante este año? La presentación de la libreta, ¿sí? De la asignación universal. ¿Qué es esta libreta? Vamos a hablar específicamente. No es una libretita, es un formulario. El formulario PS 1.47, el que vos tenés que acercar a ANSES, ¿sí? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Tenemos tiempos hasta el día 29 de diciembre de este año. ¿Cuándo 29? El viernes. Este viernes. Así que hasta el viernes podés presentar. ¿Cómo tenés que llenar esta libreta? ¿Sí? Primeramente tiene una parte escolar, después te vas al sector de salud, donde no solamente vas a llenar el estado de salud del menor, sino también vas a informar el calendario de vacunas, si estén correctamente colocadas, vas a poner todos tus datos, vas a firmar ese formulario y lo vas a presentar en ANSES sin turno, ¿sí? Específicamente te presentás a la mañana, haces la cola, pregunten, porque a veces hay varias colas, una es para ADP, que es la actualización de datos personales, y otra cola que están haciendo para libretas. Normalmente las reciben bien tempranito y después les piden que las vayan a retirar. Eso es lo que están haciendo, por lo menos en el ANSES de Yerba Buena. ¿Sí? ¿De qué nos sirve o para qué sirve esto? Es para verificar que haya una asistencia escolar y para verificar que se está haciendo una asistencia de salud. Aparte de eso, el gobierno retiene un 20% durante el año de lo que ustedes les pagan. Ese 20% va a ser depositado de acá a dos meses. O sea, si vos presentás la libreta ahora en diciembre, lo vas a cobrar el retenido de todo este año 2023 en febrero del año que viene junto con la asignación. No se tiene que hacer nada más que presentar ese papel, no es que ustedes tienen que hacer otro reclamo o pedido. Bueno, ese es el formulario. Exactamente, sí. Ese es el formulario donde vos lo imprimís, pones todos los datos y completás. Doctora, le interrumpimos un segundo. Ya seguimos. Vamos a estar hasta el final con la doctora, así que se tranquilo, amigo televidente, o amiga televidente, porque está Mauro Caballero en exteriores. Mauro de libertad. Capitalismo puro. No se lo puede entender de otra manera. No se habla de aumento de salario, de cómo vamos a mitigar esto. No se habla. ¿Por qué? Porque tienen el tema del déficit fiscal, del gasto público, toda la perorata. ¿Qué es el país si no es su gesto? ¿Y si la gente está mal? ¿Para quién se gobierna? ¿Para quién se gobierna? Si no es para la gente. Totalmente, Juan. Y también llega otra pregunta que tiene que ver con la jubilación anticipada especial, que recordemos tiene fecha hasta el 15 de enero. ¿Sigue en vigencia para los trabajadores de 60 años? Sigue en vigencia la jubilación anticipada, pero recordemos que la jubilación anticipada es en el caso de que vos tengas 5 años antes de jubilarte, para los varones, o sea, los 60, para las mujeres a partir de los 55, siempre y cuando cuenten con los 30 años de servicio. No pueden comprar años, no pueden completar años, sí o sí necesitan tener los 30 años efectivos para poder jubilarse anticipadamente. También por acá nos escribe de SUAF, ¿tengo que presentar el formulario para la ayuda escolar o el próximo año? El formulario para ayuda escolar la tenés que presentar vos también ahora. O sea, todos presentan hasta el 29. Ese formulario es obligatorio para todos, escolaridad presentan todos. Entonces, sí o sí tienen que presentar. Lo que no sé es realmente si los colegios siguen activos, si hay algunas escuelas que sí tienen todavía personal de secretaría que pueda firmarte. Y en el caso, una pregunta que sí me hicieron recién en el teléfono es qué pasa si todavía no ha iniciado, nos dan el nivel inicial o no se completa escolaridad a un nene de 2 años. O sea, no tienen que completar escolaridad. O sea, solo con las vacunas, solo con la parte médica. No se olviden de firmar el formulario porque lo entregan sin firmar. Perfecto. Con respecto a las pensiones no contributivas, ¿hay aumentos? No hay aumentos para nadie, chicos. Al contrario. O sea, lo que estamos diciendo es que el mes que viene van a cobrar menos porque se va a vencer el plan de PAMI y va a vencer el bono. Entonces, el mes que viene van a cobrar menos. Aquellos que cobran moratoria tienen el 205, que es la mínima, menos un 20%, que es lo que le corresponde a la moratoria. Los que sacaron crédito, recuerden que es menos lo que descuentan del crédito, que era hasta un 30% en el monto de lo que cobra un jubilado. Entonces, tengan en cuenta eso el mes que viene que van a cobrar menos. Perfecto. Y por acá, el último para ir cerrando, doctora, nos preguntan que si no pueden presentar ahora porque está cerrado el colegio, ¿cuándo puedo presentar el formulario 147S? El formulario vence el 29. O sea, cobrar la retención de este año es hasta el 29. Si no lo hicieron, si no lo certificaron, ya directamente recuerden el año que viene tienen de nuevo la posibilidad de presentarlo, pero ya van a cobrar 2024. 2023 no, porque ya está vencido. O sea, era lo que veníamos avisando. El formulario se presenta hasta el día viernes. Por favor, los que puedan llegarse, los que tengan las secretarías abiertas, consulten si les pueden firmar y acérquense a llevar ese formulario. Es sin turno, bien temprano. Preséntense en ANSES bien temprano. Las oficinas abren a las 8 de la mañana, muchas veces en recepción hasta las 9 o 10 de la mañana y de ahí se carga toda la información. Los chicos tienen que cargar esos formularios y al mediodía, posterior a las 2 de la tarde, se hace la devolución del formulario en mano. Doctora, antes de volver con Juan Walter, preguntarle por el aguinaldo para jubilados. A muchos no les pagaron. ¿Le van a pagar en enero? ¿Qué va a pasar? No, el aguinaldo corresponde a este mes. Corroboren, por favor, ingresen en ANSES, como siempre les digo. En la parte izquierda están los haberes, las boletas de sueldo. Van a poder ver sus dos boletas de sueldo. Consulten en el banco, vean los bonitos del banco. El aguinaldo se deposita en diciembre para todos. Perfecto. Bien, así que acérquense y consulten porque hay algo que puede haber pasado que o se hicieron varios descuentos y ustedes no sabían o en el momento del depósito hubo algún bloqueo de cuenta por alguna denuncia, por algún caso particular. Entonces, se acercan al banco si no lo saben manejar por el home banking, vean movimiento de cuenta, cotejen con ANSES y van a poder ver ambos recibos. Perfecto, doctora. Gracias por estar con nosotros. Le esperamos el jueves. El jueves, si Dios quiere, nos estamos viendo en Pau. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que para hablar conmigo de lunes a viernes de 9 a 9 se pueden contactar por vía WhatsApp al 381-546-1574. Perfecto.